Música Luis Eduardo, ¿es la primera vez que participas en la carrera? Sí, la primera vez y pues llevo todo el año preparándome para poder asistir a esta carrera que es como exigente. Bueno, cuéntanos qué fue lo que te dieron en el kit para los deportivos. Pues mira, en el kit venía incluido la camisa para participar el día de mañana, una camisa de recordatorio del evento y elementos de alimentación energéticos y nada, y la manecilla para los refrigerios del día de mañana. Música Es la noche del viernes y aquí todos los participantes están llegando al Coliseo de Villa de Leyva. Ellos tienen que venir a traer su equipaje y todo lo del equipo de campamento para pasar la noche mañana. Es importante que sepan que el equipaje no puede superar los 20 kilos de peso, está prohibido traerlo en bolsas plásticas, tiene que ser en maletines para que mañana puedan tener todo ese equipaje en perfectas condiciones. Ese equipaje va a tener un número que es el mismo número de identificación de cada uno de los participantes. Nosotros vamos a dormir y mañana los estaremos acompañando con las mejores imágenes de las salidas de la plaza de Villa de Leyva. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos sobre el río Cane, uno de los paisajes maravillosos que nos encontramos en Boyacá. Este río nace desde el cerro de Iguaque y también se mezcla con aguas de la Cascada de la Periquera. Por este puente estamos viendo que pasan algunos de los competidores que vienen en un descenso técnico ya muy animados porque acaban de terminar una pendiente bastante empinada y continúan su recorrido. La travesía va muy bien, la maratón de los dinosaurios como siempre sorprendiendo con paisajes maravillosos que se los vamos a ir llevando paso a paso a sus pantallas. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas? ¡Bien, bien! ¿Cómo vas? ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Muy bien! Nuestros deportistas acaban de pasar por un punto de hidratación que está ubicado a 20 kilómetros de Villa de Leyva. Aquí están coronando una subida a una altura de aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto? ¡2.300! Luego viene una pequeña bajadita y vuelven a tener una subida bastante técnica y luego una bajada que hay que tenerle mucha precaución porque es enlaja. O sea, la piedra es bastante lisa. Vamos a adelantarnos un poco para poder alcanzarlos y para poder ver cómo siguen avanzando en esta carrera, en esta maratón de los dinosaurios 2016. ¿Cómo vas? ¡Bien! Bueno, acá un poco de los paisajes que nos está regalando esta travesía aquí por Boyacá. Bueno, dice descenso técnico peligroso, revise frenos. Esa fue una de las sugerencias que nos hicieron. Tener mucho cuidado con las bajadas. Ahí sí toca en dos patas. La maratón de los dinosaurios nos ha traído hasta el municipio de Gachantiba, un municipio boyacense del cual los historiadores cuentan que la vida existía desde tiempos prehistóricos. En la época de la colonia esto tuvo una gran importancia debido a que los curas doctrineros tenían como misión adoctrinar a los indígenas que vivían en esta región. La vida del pueblo de Gachantiba gira alrededor de esta capilla, una capilla que tiene una forma muy bonita y de la cual uno la puede ver desde que viene bajando de la montaña. Hay algo especial en este nombre y es que Gachantiba viene de la palabra gacha que significa llaga y tiba que significa capitán. Estos datos históricos que nos vamos encontrando a lo largo de esta ruta ahora nos vamos a dirigir a otro municipio siguiendo la huella de nuestro ciclista. Seguimos con travesía. La ruta nos ha traído a un paisaje natural hermosísimo y es la laguna Las Coloradas. Estoy con Jorge Rosso, nos lo encontramos en el camino y él nos va a contar acerca de cómo se formó esta laguna y cuál es su importancia para el municipio de Gachantiba. Jorge, bienvenido a Travesía. Ok, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, bienvenidos a la laguna Las Coloradas, lugar natural, prácticamente uno de los principales atractivos del municipio de Gachantiba. Gachantiba pues es conocido en estos momentos como el oasis del autorrecaurte, pues nos encontramos en un sistema geográfico bastante llamativo. La laguna Las Coloradas pues realmente sí es, digamos que es una laguna entre natural y artificial. Realmente la laguna era muy pequeña, pero las mismas aguas recuperan su espacio. Entonces vinieron recuperando poco a poco hasta lo que encontramos hoy en día. Y las aguas lucen un poco coloradas, ¿no? Supongo que de ahí viene el nombre. Pues bueno, los nombres se dan por varias historias, sí. Realmente, si nos miramos el color, realmente es un poco por la parte de los taninos de los robleales. En este momento al lado de allá y al fondo tenemos bosques nativos que realmente concentran bastante roble. Y los robleales pues por la escorrentina alcanzan a soltar una sustancia que es los taninos, es una sustancia rojiza, sí. De ahí pues también lo que es el color de la laguna. Perfecto. Y ahora la gente puede venir a hacer actividades turísticas como montarse en estas barquitas, pedalear y dar la vuelta en la laguna. ¿Qué otras actividades hay? Bueno, en estos momentos estamos organizando a nivel turístico, con Turistiva y otras entidades como Adel, Dinosaurito y Travolution, que se va a hacer ahorita un encuentro internacional. Estamos organizando la zona recreativa como tal de la laguna, que es la parte de botes. Está en proyecto la construcción de un muelle turístico, sí. Pues para que vengan también las parejitas en la noche, tómense una cenita romántica. Vamos a ubicar kayaks en la parte deportiva, obviamente conservando toda la parte ambiental del lugar. Puesto que aquí tenemos patos ambullidores, tenemos gaviranes, halcones y más o menos casi una 20 especies diferentes de aves exóticas. Genial. Bueno, Jorge, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido, a seguir la huella y la pista de los ciclistas que van atravesando los diferentes municipios de Boyacá y Santander y nos van llevando a paisajes hermosísimos que también esperamos que ustedes lo estén disfrutando y se estén antojando de venir a visitar estos hermosos departamentos de Colombia. Continuamos con Travesía. Te veo bien. Bien calambrado hoy, oye. Dale, dale. ¿Qué es lo que dice el letrero? Se le dijo que entrenara, ahora aguántate. Camilo, ¿cómo vas? Ahí vamos, he estado un poquito dura, pero ahí vamos sacándola. ¿Y te encalambraste en esta subida? No, yo como una hora ahí con calambre. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, nosotros somos Build, una empresa de fotografía. Lo que hacemos nosotros es registrar a todos los participantes. Entonces tomamos fotos en toda la travesía de cada uno de ellos. Muy bien, ¿y tú de qué parte de Colombia eres? Somos de Bogotá. Ah, bueno, ¿y te gustan los paisajes de Boyacá y Santander? Me encanta, me encanta. He estado muchas travesías como fotógrafa y ha sido, o sea, creo que ha sido la mejor experiencia en mi carrera. Porque lo que tú decías ayer, hemos encontrado paisajes que mucha gente no ve y que uno no conoce. Uno conoce como el pueblo principal de cada uno de los, digamos que los sitios conocidos. Pero este tipo de rincones, estas subidas, estos lugares son una locura, o sea, son lo mejor y es muy chévere. Llegamos al segundo punto de hidratación conocido como Ventarreal. En este momento los ciclistas han recorrido 40 kilómetros saliendo desde Villa de Leyva. Han pasado por un terreno bastante técnico y lo que van a hacer ahora es coger un poco de carretera pavimentada dirigiéndose hacia Moniquirá. Muy bien. ¿Qué tal? Pego un poquito de la altura, pero vamos bien. ¿Ustedes de dónde vienen? De Aruba. Venimos de la isla de Aruba. De la isla de Aruba. Somos un grupo de cinco que venimos acá a competir. Nos ha pegado un poco la altura y el frío no tanto, sino la altura porque somos de parte baja. Entonces nos ha costado un poco, pero ya nos vemos climatizados prácticamente. Venimos bien. ¿Y es la primera vez que compiten? ¿La de los dinosaurios? Sí, es la primera vez. Sí, es la primera vez que compiten. Hemos ido a otra travesía, pero esta es una de las que nos atrapamos a duro. Pero bueno, vamos ahí. Pero como ves, el más loco también es bueno. Así es. ¿Qué andan haciendo con ese mapa? Revisando. Vando los tiempos. ¿Y cómo van de tiempos? Apenas. Vamos como nos habíamos planeado. ¿Qué sigue después de este punto de hidratación? Pavimentada y la moniquirá y la subida del ascenso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Ya casi. Allí arriba está el punto de hidratación. Sí, para hacer los carros. Sí. Menos de un kilómetro y empezamos a caminar. Vemos que este año no están utilizando bolsas de agua. ¿Por qué? Por el medio ambiente, porque debemos quedar el medio ambiente. Entonces acá nos aseguramos de que el vaso se toma en el agua y pues el vaso nosotros lo recogemos. En cambio, si llevábamos la bolsa, en el camino podían ir botando la bolsa. Entonces había contaminación. Entonces es como una manera de asegurarnos nosotros de cuidar el medio ambiente. Alberto Concha, qué gusto que me hayas invitado nuevamente por segundo año consecutivo a esta gran maratón de los dinosaurios 2016, los insurrectos. ¿Cómo es eso, insurrectos? A ver, es una historia muy bonita, Marisa. Mira, y fuimos al punto que se llama el Alto del Mazamorral. Allá sucede la batalla de los mil días, en la que estando al mando los conservadores, los insurrectos, que era un ramo del Partido Liberal, le arman un zaperoco al gobierno que termina con las batallas de Peralonso, de Monteblanco y termina con la batalla del Alto del Mazamorral. Allí es tantas las muertes que sucede que se le pone fin a la guerra de los mil días. Y nosotros los ciclomontañistas, Marisa, somos los insurrectos, los que nos rebelamos contra la droga, contra el alcohol, contra el sedentarismo. Queremos una práctica de vida sana, acompañado de nuestras familias, de nuestras novias, etcétera, etcétera. Por eso es los insurrectos, los que nos rebelamos contra esos malos hábitos. Excelente, felicitaciones Alberto, porque este año se lucieron esta zona de campamento, está espectacular en un clima cálido, que creo que le viene muy bien a los deportistas. ¿Cuántos kilómetros van a recorrer ellos en total? Vamos a recorrer, hoy recorrimos 67 kilómetros. Le bajamos un poquito el nivel de exigencia para que la gente estuviera aquí en el complejo turístico Agua Blanca, disfrutara de la piscina, disfrutara del masaje de recuperación. Y mañana hacemos la prueba reina, que es Puente Nacional-Villa de Leiva. Son 47 kilómetros, un poco pendientes, y una bajada demasiado técnica. Nuevamente, felicitaciones y los invitamos a todos ustedes para que se inscriban el próximo año a la competencia, la Maratón 2017 de los dinosaurios. Una de las carreras más lindas que tiene nuestro país y que la hacen de muy buen corazón. La logística, todos los organizadores siempre tienen una sonrisa y que siempre, por supuesto, están dispuestos a ayudar a todos los corredores. Sí, Marisa, a usted, muchas gracias por venir a su equipo, porque eso de llevarle la memoria al mundo de cómo es la Maratón de los Dinosaurios es un estímulo para nosotros como organizadores. ¡Vengan, que no tengan miedo, que es un país estupendo, maravilloso, lindo, la gente es lo mejor y los paisajes son increíbles! ¡Que vengan y que se apoderen del país, de las montañas, de la naturaleza! ¡Ay, qué dices, qué dices! Para el que le guste la naturaleza y la montaña, increíble. Bueno, generalmente soy yo la que está aquí acostada, recibiendo un masaje delicioso en un spa, pero hoy los protagonistas son estos deportistas que la han guerreado muy fuerte y por eso ellos se están regalando algo de bienestar para sus cuerpos, para que mañana amanezcan mucho mejor y pues preparados, por supuesto, para la competencia. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tipo de masaje se le practica a los deportistas? Bueno, especialmente hay dos tipos. Uno, pre-competencia, que sirve para calentar la persona, para que su rendimiento sea mucho mejor en la competencia. Y el que estamos ofreciendo hoy, que es el post-competencia o el de recuperación. Voy a desplacerme por aquí, voy a molestar a Giovanni un momentito. Hola, Giovanni, ¿cómo vas? Bien, 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 ¿cómo están? ¿Relajado? En esos estoy, me están relajando un poquito, me están consintiendo. Bueno, ¿cómo te fue en la competencia hoy? Bien, creo que bien, creo que quedamos de segundos en parejas. ¡Wow, súper! Sí. Bueno, ¿y por qué decidiste hacerte este masaje? Ah, para descansar un poco, además tuve una caída, entonces me está molestando el lumbar, la zona lumbar, la espalda baja. Y con el masaje, pues, se recuperan un poquito más rápido, ayuda para mañana. Ajá. Estar más preparado, el cuerpito esté mejor. Claro que sí. Bueno, con estos modelos los dejo para que ustedes se antojen de practicar este deporte de ciclomontanismo que es espectacular, que lo exige usted físicamente y que por supuesto le va a dar una recompensa a su cuerpo. Nos vemos en Travesía. ¡Gracias! 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 Buenos días, Mauricio. Hola, Marixa, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Muy bien. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Muy bien. Cómodo. Cómodo, súper cómodo. El cansancio venció cualquier dificultad. Bueno, con Mauricio, hemos escogido a Mauricio para que nos hable de su equipo, cómo viene preparado para esta competencia y que nos hable, por supuesto, de su mejor amiga, la bicicleta. Sí, después de mi esposa, la bicicleta es lo máximo para mí. Pues mira, esta es una bicicleta Trek. Trek es una marca americana, es una bicicleta en carbono, doble suspensión. Pues las características de esta bicicleta son todas. Es una bicicleta apta para la montaña, para el ascenso, el descenso. El peso que tiene por ser en carbono le permite a uno maniobrar muy bien. Y pues no, feliz, es una bicicleta modelo 2016 y pues con ella he compartido muchas aventuras. Yo llevo dos años dándole fuerte al ciclomontañero. Tengo 48 años, cumplo en diciembre 49 y mi compañero tiene 36. Entonces sumamos los dos y la edad nos dio para un equipo máster. Qué bueno. Llegamos, no fuimos los últimos, pero tampoco fuimos los primeros. Bueno, no importa. Ustedes ayer me decían que hacían esto con el objetivo de divertirse, recrearse, hacer un buen parche con sus amigos. Por supuesto de competir, no quieren llegar de primeros, pero sí quieren disfrutar. Mucho, tenemos un grupito, somos 10, pertenecemos al equipo Chicken Riders. Porque a mi amigo, mi compañero le dicen el pollo y él fue el fundador, entonces quedamos Chicken Riders y así estamos, salimos en todo lado. Sí, disfrutamos mucho, tratamos de salir, somos personas profesionales, tomamos esto como una diversión, nos gusta muchísimo. Una pregunta indiscreta, ¿cuánto cuesta esta bicicleta? Esta bicicleta me costó 15 millones de pesos. Pero supongo que el valor sentimental es mucho más grande. No, sí, el valor es altísimo y pues para comprarla tuve el apoyo de mi esposa. Es lo más importante, es lo más importante porque uno le dedica bastante tiempo a esto. Tú te das cuenta, aquí son dos días y pues la esposa está en la casita y desde allá nos está apoyando. Qué bueno, él es Mauricio Beltrán y como Mauricio hay muchas historias súper lindas, interesantes de todo este equipo de ciclomontañistas que cada año se dan cita en esta maratón y en muchas otras maratones que corren en diferentes partes del país y del mundo. Continuamos con Travesía. Otra de las buenas historias que me encontré en esta maratón en los Dinosaurios 2016 es la historia de Héctor y no un hombre ya maduro pero que ama todo este tema del ciclomontañismo y que además se vino desde Ginebra Valle hasta Villa de Leiva en bicicleta, hágame el favor. O sea, usted ya llegó cansado a la maratón. Exacto, sí, he hecho un recorrido bastante largo, cinco días, cinco departamentos que atravesé con mi bicicleta solo, con alforjas y bueno, no solamente Villa de Leiva, hoy estamos aquí en Puente Nacional Santander. Yo creo que con esto ya es el sexto departamento que atravieso en mi aventura en busca de la rana jurásica. Perfecto. Héctorín, usted tiene un canal en YouTube donde va subiendo videos de sus travesías, atravesando por diferentes paisajes y diferentes departamentos, hablemos un poco de esto. Bueno, sí, tengo creado un canal en YouTube hace poco, se llama Héctorino MTB, pero lo que más estoy moviendo actualmente por la facilidad que se me presta en el recorrido es mi cuenta de Facebook Héctor Fabio Restrepo en Capié. Ahí voy documentando todo mi trayecto en el camino, entrevisto gente, gente del común especialmente. Encuentro ciclomontañistas que saben de mi aventura y salen al recorrido, pues acompañarme a algunos kilómetros y que me ofrecen hasta alojamiento de sus casas sin conocernos. Esto es lo bello de este deporte. Aquí se arma más una familia, una nueva familia a nivel personal. Bueno, como les digo, esta maratón 2016 de los dinosaurios nos ha traído historias maravillosas y queremos resaltar la de Osvaldo Ariza. Él es un barranquillero residenciado en Arú hace 25 años. Osvaldo, qué gusto tenerte en esta maratón y queremos que le cuentes tu historia a nuestros televidentes. Sí, muchas gracias. ¿De dónde nació el amor por el ciclomontañista? Hace cuatro años fui diagnosticado con la enfermedad del Parkinson. Entonces el médico me dijo que para el Parkinson era muy importante tener un ejercicio de movimiento. Entonces me recomendó que hiciera natación, caminara mucho o corriera bicicleta. Entonces me dediqué por el último y ahí empezó mi amor por la bicicleta. Después encontré unos amigos que tenían un grupo de los Shokotin en Aruba. Me uní a ellos y así he salido adelante, especialmente con mi salud porque he progresado mucho y no me he dejado vencer de la enfermedad. Y le agradezco mucho a los amigos que me tenieron la mano. Qué buen ejemplo, Osvaldo. Me encanta eso porque Osvaldo no se quedó con el diagnóstico de la enfermedad, que es una enfermedad que lamentablemente aún no tiene cura. Pero sí existen algunas terapias como el deporte que hace que la vida sea mucho más llevadera. ¿En qué influye ese deporte, el ciclomontañismo? ¿En qué ayuda a tu cuerpo para poder sobrellevar la enfermedad? Contrarresta mucho porque el Parkinson es una enfermedad agresiva con los músculos que los comprime. Entonces al tener movimiento ella no progresa mucho porque la persona está en constante movimiento. Entonces eso es lo que produce de que la enfermedad no progrese como debe ser. Porque si una persona se pone sedentaria, tiende a que la enfermedad se le desarrolle más. Claro. Y también supongo que favorece mucho el fortalecimiento de los mismos músculos. Sí, porque por ejemplo en el caso mío la enfermedad me tomó la parte derecha del cuerpo, el brazo derecho y la pierna. Y con la pierna tengo problemas a veces cuando camino arrastro mucho el pie derecho. Entonces me ha fortalecido mucho el músculo y especial de que cuando me diagnosticaron que empecé a tener la enfermedad, siempre tendría como a perder el balance, el equilibrio. Entonces eso me ha fortalecido las piernas. Bueno, qué linda historia Osvaldo, te felicito. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado toda esta competencia y que por supuesto continúes muy aplicado en este deporte. Ok, muchas gracias señorita por la entrevista. Los deportistas participantes de la Maratón Los Dinosaurios 2016 acaban de llegar a la plaza principal del municipio de Puente Nacional, el municipio en donde los comuneros obtuvieron la primera victoria sobre la corona española. Este municipio está ubicado a riberas del río Suárez y tiene una temperatura promedio de 22 grados centígrados, lo que ha resultado cómodo para la noche, pero un poco más exigente para salir a la competencia. Como el municipio de Puente Nacional está ubicado sobre la cordillera oriental, vamos a ver grandes montañas, una tierra agreste y vertiginosas cumbres que va a ser lo que los deportistas van a tener que sortear el día de hoy para poder llegar hasta el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Llegamos de primeros, afortunadamente se subió muy exigente, la ruta tenía dos subidas, bajadas técnicas, subidas largas, subidas cortas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, aprovechando que estoy en la provincia de Vélez, Santander, pues no podía irme de Puente Nacional, el Puente Dulce de Colombia, sin pasar a probar esta delicia, el bocadillo veleño. Famoso en Colombia, famoso en el mundo por ser algo muy típico nuestro, hecho a base de guayaba, que nos aporta muchas energías de manera natural. Y por eso hemos visto también que muchos de los deportistas llevan entre sus bolsillos o entre la ropa, bocadillos para tomar energías durante este camino. ¿Qué otros productos se hacen a base de la guayaba o del bocadillo? Se hacen los ojitos, deditos, estos, bocadillo extra fino. ¿Qué son los herpos? Porque hay gente que nos está viendo fuera de Colombia que no tienen ni idea, ¿qué es eso? Los herpos son dos galletitas y la galleta viene rellena de arequipe y jalea de guayaba, ese es el famoso herpo. Bueno, ¿y qué propiedades tiene el bocadillo? Tiene rico en vitaminas, hierro, calcio y como sabemos la guayaba es la reina de las frutas. ¿Cómo van mis amigos de Aruba? Cansados. Van de penúltimas pero mucho ánimo. Ay, pero un tan fío. ¿Tú cómo vas? Bien, de Yopalcas a Nacu. Ay, felicitaciones. Vale, gracias. ¿El clima no te ha dado duro entonces? No, la altura sí. Bueno. ¿Estás arreglando solo los cambios? Sí, señora. ¿Tú prestas ese servicio acá? Sí, señora, de mecánico. Hola, muchachos. Hola. ¿Qué ha pasado? Una pequeña pinchada. Problemas técnicos. Problemas técnicos pero ya se nos volvieron. Mauricio Caicedo, ¿cuántos años tienes? Eh, 61. Bueno, ¿y hace cuánto estás en este deporte de ciclomontañismo? Pues la verdad, hace más de 40 años. Lo practico, sí. ¿Y cuál es tu motivación para continuar en esto? Pues es una pasión, esto es una pasión. Yo monto en bicicleta porque los paisajes, salir a descansar del trabajo, desestresarse, pero principalmente la salud. En este momento ya uno se ha dado cuenta que es la salud lo que es lo primordial. Y uno deja de montar y se anquilosa, se vuelve duro y uno se cae y tiene problemas a veces, lo coge el frío, el mal tiempo, bueno, pero cada día es más emocionante. ¿Cuál ha sido la etapa más difícil de toda esta travesía? Pues hasta ayer fue muy fuerte, sobre todo las bajadas, porque esas bajadas son de piedra y hay que caminar, pero en realidad uno pues con todo el grupo coge fuerza, eso le da a uno endorfinas, entonces es una felicidad. Bueno, ¿y tú qué profesión tienes? Yo soy ceramista y también trabajo en la madera, ese es mi oficio. Hola chica rosa, Catalina Vargas, ¿cómo vas? Muy bien, ya casi a la mitad del segundo día. Bueno, ¿y cómo te ha parecido? Espectacular, muy buena atención, la ruta es deliciosa, las bajadas algo extremas, lo que más me gusta. ¿Cuántas mujeres sabes que están participando en esta maratón? No sé, creo que por ahí unas 30. Pocas para ser 207. Siempre es así, normalmente es así, en todas las travesías es como un 70-30%. ¿Y por qué tan baja la participación? No sé. Pero las mujeres que van siempre son reguerreras, allá van unas, por si no las vieron, impresionante. Y ayer llegó de primera una mujer. Qué bueno, bueno, queríamos resaltar justamente eso, el papel de la mujer en estas carreras. Bueno, ok, acá seguimos a todas las travesías, muchas travesías, cada ocho días estamos en travesías. Bueno, señores, coronaron ya la montaña. Sí, sí. Fuió fuertecita, pero técnica, larga, deshidratadora, buenísima. Es lo que nos merecemos, los ciclomontañistas, estamos muy contentos de haber estado con ustedes. Gracias, muchísimas gracias y mil abrazos para todos. ¿Listo? De Puente Nacional. Estamos en la cima Fandiño, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es la última cima que tienen que lograr alcanzar los competidores para por fin encontrar un buen descenso que marca el final de la ruta. Kilómetro 35. Vamos acercándonos a Villa de Leyva. Descensos demasiado, demasiado técnicos, de mucho cuidado, porque hoy si no, nos vamos para el suelo con todo. Bueno, estoy con el campeón de la categoría abierta hombres, él es Santiago Castro. Santiago, qué orgullo poder presentarte a todos los televidentes de Travesía, un gran campeón, un gran atleta, que lo hiciste en cuánto tiempo, por Dios. La primera etapa en 3 horas 33 y la segunda en hora y 54. ¿Cuántos años tienes? 26. Bueno, la juventud cuenta ahí, ¿no? Sí, ayuda un poco. ¿Qué tan buena es tu bici? Pues es una bicicleta de gama media, no es muy buena, pero pues sí, aguanta. ¿Hace cuánto tiempo estás practicando ciclomontañas? Como tal, hace dos años, pero yo antes practicaba otros deportes, entonces pues… Tienes buen estado físico. ¿Y cómo te pareció esta competencia? ¿Qué fue lo más duro de todo? Pues en realidad todo, las subidas, el clima, el barro, la piedra, la inclinación de las subidas es muy dura. Quiero decirles que a Santiago nunca pudimos cogerlo en pista porque siempre iba punteando, entonces para nosotros que íbamos en carro fue imposible seguirlo. Santiago, de nuevo felicitaciones y qué gusto que estés aquí en el programa Travesía y te auguramos muchos éxitos más. Bueno, muchas gracias a ustedes por mover el deporte y espero volver el siguiente año. Claro que sí, gracias. Bueno, y esta mujer además de ser hermosísima, es una súper campeona. Jessica Laguado es la campeona, la ganadora de la categoría abierta mujeres. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? 5 horas 33 minutos la primera etapa y la segunda etapa realmente no recuerdo bien, pero fueron como 4 horas y algo. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de toda esta competencia, Jessica? Realmente es un reto mental. La segunda etapa, a pesar de no ser la que entre como tal para los premios, pero estuvo fuerte. Bueno, Jessica, yo quiero que le hagas una invitación a todas las mujeres porque, bueno, en esta competencia hubo, pero queremos que sean más las mujeres que se inscriban a estas competencias para que no le tengan miedo a esto y como tú se arriesguen a vivir esta aventura. Claro, las chicas siempre debemos liderar. Es importante en el ciclomontañismo que sea, pues, obviamente, parte primordial. Créeme que es emoción impresionante en la vida de uno como mujer poder llegar a un punto, a hacer competencia con otras chicas de nivel y sobre todo con los hombres llegar a la par y poder decir, uy, le voy ganando al chico que baila. Sí, y sobre todo ver la cara de un hombre cuando uno se lo pasa, esta niña va peleando, es importante, realmente a las chicas las invito, es un deporte emocionante. Aparte de que genera salud, los paisajes... Bienestar, mirenla, qué bella. Los paisajes de esta ruta, hermosísimos, la organización de dinosaurios espectacular, realmente muy organizado. Bueno, felicitaciones, Jessica, y te vemos el próximo año. Para Alberto y para todo su equipo de trabajo, que ya son parte de la familia del programa Travesía, felicitaciones, como siempre, la sacaron del estadio con la que quizá es la mejor carrera de aventura que se organiza en Colombia. Nos vemos en el 2017. ¡Suscríbete al canal!